Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? Ahí bailando, ¿verdad? Sí, qué bueno, qué bueno Música Música Aquí está la Roxana Bailando solita, ¿qué le pasó con? Ahí en Agüe Tupán Nos vamos a bailar, hermana Ah, vaya Una emergencia Una emergencia, ah, bueno, bueno Música Música Por eso que no le hemos visto venir a bailar, ¿verdad? Qué bueno, dos días Pero está bueno, usted viene a destrezarte También, ¿verdad? Claro Eso, me gusta, me gusta, porque Él quizás fue a ser mandado con la mamá Sí, una emergencia que le salió, dice Pero todavía no sé qué clase de emergencia Pero sí, allá en las hamburguesas Ya los comunicamos Ah, pues está bueno, está bueno Pues me alegro, me alegro que bailando, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Sí Eso, eso, me llega, ¿verdad? Que siempre baile Eso Gracias, Roxy, gracias Espero que siga bailando más, ¿verdad? Música 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 ¿Verdad? ¿Ya bailaron? Colochito, ya bailó, dice Música 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 Música